Para todos ustedes un abrazo muy especial, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este espacio, gracias por tanto cariño recibido por la inmensa mayoría de ustedes. Recibo mensajes al WhatsApp que trato de responder en su gran mayoría, en YouTube, por las diferentes redes, la gente escribe cosas maravillosas y me siento muy muy feliz de poder ser puente, simplemente puente, un mensajero de un nuevo nivel de pensamiento que es nuevo para nosotros, pero que es viejo en otras partes del mundo. Cuando escuchamos cosas nuevas no quiere decir que no existían, quiere decir que yo no las conocía simplemente. Y cuando tenemos la apertura para empezar a crecer y evolucionar es que empiezan los verdaderos cambios. Por eso hoy quise titular este encuentro como menos religión y más espiritualidad. Es empezar a transformar conceptos y a ver la vida de una forma distinta. Para iniciar este compartir quiero hacerles a ustedes una pregunta, una pregunta que me encantaría que la respondieran de la forma más honesta posible, siendo honestos con ustedes. Y la pregunta es la siguiente, si uno de sus hijos, cualquiera de sus hijos cometiera un error, robara algo o matara a alguien o cualquier cosa, cualquier cosa, error, pecado, si necesita llamarlo pecado, póngalo como pecado, cualquier situación de estas. La pregunta es, ¿usted como padre lo condenaría a eso que durante tanto tiempo nos han denominado como infierno? ¿Lo condenaría sin nunca darle la oportunidad de corregir simplemente a su hijo? Escuchen esto, a su hijo, no al hijo del otro. Yo sé que al hijo del otro sí lo condenaría. Yo sé que al hijo del vecino sí lo condenaría. O no condenamos todos los días cuando prendemos el televisor y aparecen los noticieros y aparece cualquier persona ahí que ha cometido cualquier tipo de situación y todos condenamos. A ese lo condenamos, pero la pregunta es, ¿su hijo? Esa pregunta es la que yo quiero llevarlo, a que respondamos nosotros conscientemente. Si es su hijo, ¿usted lo condenaría? Con la misma fuerza que lo hace cuando condena al que no es su hijo y también ha cometido un error. Yo ya sé cuál es su respuesta. Es la respuesta de cualquier padre que ama a su hijo. La respuesta es no. Yo no lo condenaría. Tal vez como humano me dolería, pero no lo condenaría. Le daría una nueva oportunidad. Lo invitaría a que corrigiera su error y continuara por un camino diferente. Cualquier padre. Yo atiendo personas constantemente. Madres que lloran porque sus hijos han cometido errores. Porque la sociedad los condena. Pero ellos a pesar, ellas sobre todo, las mujeres y los padres también, pero malas mujeres, siguen amando a su hijo a pesar de todo lo que hayan cometido. Los siguen amando y le dan las oportunidades suficientes y necesarias, una, dos, tres, cuatro, las que sean. Siempre, por amor. Eso es lo que haría, lo que haríamos los padres por nuestros hijos. Pero la reflexión es la siguiente. ¿Por qué las personas creen que Dios nos condena, que Dios nos castiga, que Dios nos está juzgando todo el tiempo por los errores que usted y yo cometemos? Hay personas que me han preguntado y se lo respondo aquí para que ustedes lo tengan bien claro. ¿Usted cree en Dios? Y la respuesta es, sí creo en Dios, profundamente. Pero no en el mismo Dios que creen muchos. En ese Dios que sentimos nosotros que es inquisidor, que es vengativo, que es condenador. En ese Dios yo no creo. Yo no creo en eso. Por eso he dicho, no creo en el infierno. Yo no creo en el infierno, no creo en el pecado. Y lo explico en el video anterior, véanlo. Y en varios videos, los invito a que vean la secuencia de videos para que lleguemos aquí a este punto y podamos entender. Somos seres espirituales en evolución. ¿Cómo es posible que haya personas que crean en un Dios que cuando usted comete un error lo condena a la hoguera y lo lleva al infierno? Si es hijo de él, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Hay hijos preferidos por Dios? Yo no creo. ¿Hay hijos que van más adelante, otros más atrás, que van en su proceso de evolución? Sí, eso sí es cierto. Hay personas que ante el mundo humano han cometido delitos, pecados, cosas. Eso es cierto, desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de evolución espiritual, cada ser humano está viviendo un proceso. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Por eso quise llamar esto menos religión y más espiritualidad. Menos religión y más espiritualidad. Porque los seres humanos estamos juzgando todo el tiempo, condenando todo el tiempo. Le hacía la pregunta un momento atrás, ¿usted condenaría a su hijo? Y la respuesta es no, de la gran mayoría. Es la inmensa mayoría cuando respondemos honestamente. ¿Usted condenaría al hijo del vecino? Sí, a ese sí. A los demás sí, pero a mi hijo no. Y cuando es su hijo el que es señalado y cuestionado, a usted le duele. Y salimos nosotros en defensa de nuestros hijos en caso de que algo como esto sucediera. Pero la reflexión que yo le hago a todos ustedes, que es supremamente importante que todos la comprendamos. El Dios en el cual yo creo, al cual yo amo, al cual respeto, al cual honro, al cual venero, no es el Dios que vive castigando. Es un Dios que comprende. Es un Dios que nos ama tanto, profundamente, que sabe, como decía Facundo Cabral, me encantaba esa frase, decía, que nos perdona nuestros pecados antes de que los cometamos, decía él, porque sabía que íbamos a cometer errores. A mí la palabra pecado no me gusta. No me gusta porque hace sentir mal a los seres humanos. Si uno diría, como a veces curiosamente yo leo mensajes, cuando las personas escuchan lo que hemos venido conversando, inmediatamente aquellas personas que están en un mundo del fanatismo. El fanatismo significa yo no puedo escuchar cosas distintas a las que ya creo. El fanático tiene ese tipo de comportamiento. Se lo voy a colocar en otras, salgámonos del tema religioso. Vayamos a las canchas de fútbol. Una persona que es fanático de un equipo de fútbol y lo vemos tristemente y constantemente, asesina a un hincha de otro equipo y considera que está haciendo algo maravilloso. Matar a alguien porque piensa distinto, porque ama a un equipo diferente, porque el color de su camiseta es distinto. Eso se llama fanatismo. Pero hay personas que van a fútbol y yo puedo ser hincha del equipo de mi ciudad y sin embargo, si el otro equipo juega mejor, yo aplaudo al otro equipo. ¿Por qué? Porque amo el fútbol. Porque amo el fútbol. No me interesa. Yo voy a divertirme, a disfrutar, a ver un partido. Pero el fanático no lo ve así. Para el fanático, cualquier persona que utilice un color diferente de camiseta se convierte en enemigo. En las religiones, mis apreciados amigos, sucede lo mismo. Para muchas personas, aquellos que piensan distinto, inmediatamente lo convierten en blanco de toda su ira y toda su furia. ¿Saben por qué? Se llama fanatismo. ¿Y qué es el fanatismo? Miedo, pánico. Yo no quiero escuchar nada distinto a lo que ya sé. Yo necesito escuchar que hay un infierno. ¿Por qué? ¿Por qué necesita escuchar que hay un infierno? Porque su ego, el ego de la persona que considera que el infierno debe existir, su ego está gobernando su vida y siempre necesita condenar. Una persona que necesita condenar constantemente necesita que el infierno exista porque considera que eso es lo justo. Vive bajo un sentimiento de venganza, no bajo un sentimiento de amor. Yo no sé si usted quiere vivir una vida feliz. Yo creo que sí. Yo me imagino que usted quiere vivir una vida tranquila, en armonía. Yo creo que ese es el sueño de todos. En medio de todo el caos que estamos viviendo, ese es el anhelo de muchas personas. Tal vez los tiempos son distintos y los niveles de conciencia son distintos. Pero si yo quiero entrar a vivir una vida completamente distinta a la que he vivido hasta hoy, tengo que empezar a comprenderla desde un punto diferente a como la he comprendido hasta hoy. Porque las creencias que he tenido hasta el día de hoy, que han gobernado mi vida, dan un resultado y usted conoce el resultado de su vida. Usted conoce el resultado de su vida. Y cuando hablo de resultado estoy diciendo, analícese qué tan bien se relaciona con los demás, cómo es su relación de pareja, cómo es su estado de salud, qué tanto se enoja en el día, con cuántas personas ha perdido amistades, qué tanto está juzgando a los demás, qué tanto señala usted a los demás. Esas son las reflexiones que quiero hacerle. Porque todo lo que estoy diciendo aquí y estas preguntas que le acabo de hacer, es lo que le impiden ser feliz. ¿Cómo puedo ser feliz cuando estoy señalando a todo el mundo? ¿Cuándo puedo ser feliz cuando estoy creando historias o inventando cosas que ni siquiera he visto para hablar mal de fulano de tal o fulanita de tal? Pero quiero ser feliz. ¿Cómo puedo ser feliz cuando quiero dominar a las demás personas y que hagan lo que yo quiero cuando yo quiero? ¿Cómo puedo ser feliz cuando siempre estoy imponiendo mi nivel de pensamiento a los demás y le estoy obligando a que piensen como yo pienso? Porque si no piensan como yo, entonces están equivocados. ¿Cómo puedo ser feliz ahí? Por eso cuando hablamos del infierno, en mi concepto, mis apreciados amigos, el infierno es una forma de pensar, es una forma de vivir, es una forma de actuar. Esto que estamos viviendo aquí, cada persona en este mismo plano terrenal, hay personas que viven en el cielo y otras que viven en el infierno. La gran mayoría en el infierno, en el caos, en la pelea, en el odio, en el deseo de poder, en el rencor. Eso es el infierno. Además, en su mente, esas personas que actúan así creen en el infierno. Creen en el infierno. Y les digo algo a quienes creen en el infierno y se los digo por conocimiento. Si creen en el infierno, lo van a vivir. Tienen derecho a vivirlo. Diría yo, se lo merecen. Han vivido en el infierno y se van, trascienden, creyendo en el infierno. Lo viven. Pero aquellas personas que cambian su nivel de concepto de vida y empiezan a vivir una vida mucho más práctica, el resultado es completamente diferente, completamente distinto. Por eso quise hablar de menos religión y más espiritualidad. Hay personas que le recitan a uno absolutamente todo lo de la Biblia. Y usted no ha leído, y usted no la conoce. Y Mateo, papá, y Apocalipsis, todo lo que usted quiera. Eso está muy bien. Bien, me parece bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué ataca a alguien que piensa distinto y cree que usted es una persona feliz? ¿Por qué no hemos entendido todavía nosotros? Y escuchen esto, mis apreciados amigos, que es importantísimo conocerlo. En el mundo entero, en nuestra humanidad, en nuestro planeta Tierra, existen 4200 religiones. Si alguien es un fanático, diría, mi religión es la única verdadera. Y hay 4199 que están equivocadas. Nosotros nacimos cada uno en el país de origen donde usted está, algunos en Europa, otros en Colombia. Pero vaya a una cultura distinta a la suya. Vámonos de Occidente a Oriente. Y vámonos a las culturas orientales. Y usted vaya a hablar con una persona budista. Y usted le diga, es que yo creo en Jesús. Y le va a decir, ¿y quién es Jesús? No, pues, ¿usted no sabe quién es Jesús? No, yo no sé quién es Jesús. Nosotros aquí los budistas creemos en Buda, pero no lo ven como Dios. Lo ven como un maestro. Ustedes no tienen Dios. No, nosotros no tenemos Dios. Nosotros tenemos un maestro que es en Buda. Usted está equivocado. Y usted podría salir a pelear y atacarle, a decirle, no, no. Y entonces, si quiere seguir aprendiendo, vaya siguiendo, vaya visitando diferentes culturas. Yo he tenido la oportunidad de recorrer el mundo. Me gusta ir, conocer, experimentar, entender muchas cosas. Entonces, si hay una persona que considera que su religión es la verdadera y no es capaz de tener apertura para mirar, para analizar, pues inmediatamente le puedo asegurar su vida terminó. No va a haber ningún tipo de evolución espiritual. No estoy diciendo ahora que empiece a investigar todas las religiones para ver si quiere hacerlo, hágalo. Lo que yo trato de decirles a ustedes es, en mi concepto, en concepto de Cristian Arguello, la vida se mide por resultados. Resultados. ¿Qué significa? Si usted tiene una empresa y la empresa va bien o va mal, usted hace unos balances de estado de pérdidas de ganancias y usted mira los resultados y dice, la empresa va bien o va mal. Cada vida de cada ser humano tiene resultados. Si usted es una persona feliz, realmente feliz, y vuelvo y hago la anotación, no juzga a nadie, no señala a nadie, tiene un buen estado de salud, respeta el pensamiento de los demás, acepta a los demás, no está juzgando a ninguna persona, no pretende convencer a nadie de nada, respeta los niveles de pensamiento, eso es ser feliz. Si usted está en ese nivel, maravilloso, yo estoy trabajando para llegar ahí. Todos los días trabajo, por eso no entro en controversia con ninguna persona que piensa distinto de mí. ¿Por qué? Uno, lo comprendo, es completamente normal. Dos, porque si yo lo juzgo, me juzgo a mí mismo. Escuchen esto que es interesante. Cada vez que usted juzga a alguien, se está juzgando a sí mismo. ¿Cómo puedo decir que estoy defendiendo los preceptos o los deseos que Dios tiene para la vida del ser humano atacando a otro? ¿No le parece ilógico? ¿No le parece ilógico pretender decirle a los demás de forma violenta o de alguna manera atacando a otro, tratar de convencerlo de que su Dios sí es el correcto y el del otro no? En mi concepto, mis apreciados amigos, eso es ignorancia. Ignorancia. Yo no puedo. Si realmente honro y si realmente me siento un hijo de Dios, pues respeto el pensamiento del otro. Lo respeto. No lo cuestiono, simplemente lo respeto. Hay cosas que yo he aprendido en mi vida y una de esas es a pensar y decir cuando escucho algo diferente, pienso. Puede ser que esa persona tenga razón, voy a investigar. Puede ser que esa persona esté diciendo una verdad y mi ego se niegue a aceptar algo diferente a lo que a él le parece bien. Claro, mis amigos, cuando nosotros escuchamos cosas que están de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¡ah, qué maravilla! ¡Mi amigo! Pero cuando escuchamos cosas diferentes a las que nosotros creemos, ¡enemigo! Y resulta que ahí hay una prueba maravillosa. Cuando nosotros somos capaces de aceptar que hay seres humanos, que hay tendencias, que hay religiones, que hay niveles de pensamiento distintos y soy capaz de aceptarlos, ya empecé en un proceso de madurez espiritual. Acabo de empezarlo. Los acepto sin juzgarlos. ¡Ah, no los comparto! O sí, tal vez no lo comprenda todavía. Yo por eso, con lo que hago, no pretendo convencer a nadie. No es mi tarea. ¿Mi tarea cuál es? Vivir esto que yo comparto con ustedes. Y les puedo asegurar, les digo de manera honesta, transparente, tranquila, de una manera muy sincera, cada día vivo más tranquilo, cada día vivo más en armonía, cada día vivo más en prosperidad, cada día vivo más como lo que yo considero que Dios quiere para un hijo. Yo le hago una pregunta, ¿qué quiere usted para sus hijos? Humanos. Para sus hijos. ¿Qué quiere? Que sean infelices o que sean felices, que tengan un matrimonio bonito, que tengan un matrimonio desastroso. Yo en mi vida he cometido todos los errores posibles. Yo no soy el ejemplo para decir, mire, este hombre nació y nunca se equivocó. No, yo me he equivocado en la vida, por supuesto que sí. No lo considero como pecado. Tampoco me arrepiento. Escuchen esto y seguramente algunas personas dirían, tiene que arrepentirse. No, tampoco me arrepiento de los errores que he cometido. Por una razón. Porque los errores que he cometido en mi vida me han llevado a ser la persona que soy hoy. Lo mismo sucede con su vida. Para que usted sea la persona que usted es hoy, tiene que haber cometido errores en su vida y haber aprendido de esos errores que lo han llevado a un proceso de evolución. Sin errores no hay aprendizaje. Sin errores no hay evolución. Por lo tanto, el error no es error cuando se aprende y se capitaliza correctamente para la evolución de uno como persona. Espero estarme haciendo entender para ustedes. Hay personas que se dan golpes de pecho. Es que si yo hubiera hecho, ya pasó. Déjelo donde está. Aprenda la lección. No se castigue. Yo no sé por qué tenemos la pésima costumbre de tener que vivir bajo el sufrimiento y bajo el cuestionamiento. Vivimos en un mundo de victimismo. Hay personas que hacen absolutamente un drama de todo. Drama. Viven en una película de drama todo el tiempo. Pero quieren ser felices. Mis apreciados amigos, bajo el drama no se puede ser feliz. Bajo la espiritualidad sí. ¿Qué es la espiritualidad? Empezar a mirar hacia adentro. Empezar a relacionarme conmigo, a preguntarme ¿Por qué me molesta que alguien piense distinto? Es una buena pregunta. ¿Por qué me molesta que alguien piense diferente? ¿Por qué no puedo aceptar a los demás tal y como son? ¿Por qué tengo que estar señalando y cuestionando al otro? ¿Por qué lo hago? Entonces cuando empiezo a preguntarme y mirar hacia adentro empiezo a encontrar respuestas. ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué tengo pánico? ¿Por qué soy soberbio? ¿Por qué quiero tener siempre la razón? ¿Por qué el ego ha dominado mi vida durante muchísimos años? Se lo voy a colocar con un ejemplo práctico para hacerme entender. Haga de cuenta que usted es un arquitecto y pasa por un edificio y mira la fachada del edificio y mira la estructura del edificio y una persona con ego, gobernada por el ego, inmediatamente le va a encontrar absolutamente todos los defectos. Y si no se los encuentra, los crea. Para decir que él, si él lo hubiese hecho, lo hubiese hecho mejor. Porque eso quedó muy mal. Una persona espiritualmente hablando que tiene más evolución o que tiene evolución mira el edificio y es capaz de reconocer las cosas que el otro ha hecho sin miedo y es capaz de decir, wow, qué maravilla esto que estoy viendo. Yo no lo hubiera hecho mejor que como lo hizo esta persona. Qué maravilla. Y es capaz de aceptar sin miedo que haya alguien que él puede reconocer y que pueda aplaudir porque está haciendo algo que él considera que es muy valioso y le da todos los honores y todo el reconocimiento. Eso es evolución espiritual. Para colocar un ejemplo. A mí no me interesa a qué iglesia van las personas. No me interesa. ¿Por qué? Porque yo voy a cualquiera. Yo voy a cualquier iglesia. Cuando voy, voy a cualquier iglesia. No tengo ningún problema con ir. ¿Por qué? Porque no estoy juzgando a nadie ni considero que nadie sea mejor que nadie. Escucho a un pastor cristiano y he aprendido cosas maravillosas de un pastor cristiano. Escucho al padre de la iglesia católica donde yo me crié de la formación que vengo y escucho cosas maravillosas y aprendo de todos. Pero yo decido qué me sirve y qué no. Yo decido que puede ayudarme en mi proceso de evolución. No porque yo escuche esto y porque alguien dijo esto me vuelvo enemigo del que dice algo contrario. No. Respeto profundamente el que piensa distinto. ¿Por qué? Porque tiene todo el derecho de pensar diferente. No me interesa convencer a nadie. No me interesa entrar en polémicas con nadie. ¿Por qué? Porque he entendido, mis apreciados amigos, que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Pero yo también en mi vida he cuestionado cosas en algún momento cuando las he escuchado por primera vez. Cosas como estas hace tiempo atrás. Todo está bien. Y yo decía, ¿cómo que todo está bien? Yo no puedo creer que todo esté bien. Miren lo que está pasando afuera. Gente aguantando hambre, violadores, asesinos. No puedo creer que todo esté bien. ¿Cómo se les ocurre decir que todo está bien? Esa era una de las peleas que yo tenía hace mucho tiempo atrás. No entendía. Hasta aquel día que logré, por gracia de Dios, escúcheme mis amigos, tener claridad y empezar a aceptar que todo lo que pasa en el mundo está bien. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que vivir la experiencia que le corresponde. Y para vivir la experiencia que le corresponde en su evolución espiritual, tiene que vivir precisamente eso que yo estoy criticando y que estoy señalando y que creo que está mal. Y que creo que está mal. Cuando yo les digo a ustedes menos religión y más espiritualidad, yo no le estoy diciendo que no lea la Biblia o la cultura que cada uno de ustedes tenga o la religión que cada uno de ustedes tenga. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que su vida sea un ejemplo de eso que usted dice constantemente que debe ser el otro. A eso es que yo le invito. A eso es que yo le invito. Que su vida sea el testimonio. Que su vida, sus acciones sean realmente el ejemplo de eso que usted se sabe y que predica y que replica en todas partes y que cuando alguien comete un error inmediatamente dice Salmo no sé cuándo, Mateo no sé cuándo, Apocalipsis no sé cuándo, Proverbios, todo eso se lo sabe muy bonito. Y eso me parece maravilloso que se lo sepa. Me parece perfecto. Pero que su vida sea un testimonio de eso. Eso es todo. ¿Cuáles son las conclusiones? Cuando yo decía que la vida se mide por resultados, lo que yo trato de decirles a ustedes es, llevamos por las iglesias, educados, dominados, gobernados, como usted quiera llamarlo, miles de años y aquí está el resultado. Pregúntese, ¿le gusta el mundo en que vivimos? Pregúntese, ¿por qué hay tanta pobreza, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanto asesinato? Y esto es absurdo. ¿Por qué tenemos la guerra santa? ¿Por qué todos los días se está matando gente en diferentes partes del mundo? ¿Por qué tanto? Mi conclusión es supremamente sencilla. Porque la tarea no se ha hecho bien. Porque la religión no ha hecho su tarea bien. No la ha hecho de manera correcta. Porque nosotros, en lugar de asumir la responsabilidad de mi propia vida, se la he entregado a la religión. Para que la religión gobierne mi vida y me diga qué tengo que hacer. ¿Qué es la espiritualidad? Asumir las riendas de su propia vida. Y ahora yo, como ser humano, consciente, consciente, empiezo a vivir una vida bajo una responsabilidad distinta. Comprendiendo con claridad que cada acto de mi vida tiene una consecuencia. Y que yo debo saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy pensando, hacia dónde voy, cómo estoy actuando. Espiritualidad significa reflexión constante, interior. Para empezar a conocerme y saber qué cosas tengo que transformar, qué cosas tengo que mejorar. Para todos los días carmar mi ira, mi miedo, mi temor, mi deseo de venganza. Espiritualidad en mi concepto, mis amigos, es practicidad en la forma de vivir. Practicidad que significa, tiene las experiencias y las vive, sirve, ayuda, contribuye. Y no necesita replicar o recitar todo aquello que algunas personas bajo su ego espiritual consideran que está bien. Acabo de decir ego espiritual. ¿Qué es el ego espiritual? Esas personas que recitan absolutamente todo, que van a todos los cultos, que su vida es un desastre, pero que consideran que recitando todo son mejores que los demás. Porque yo sí conozco la Biblia. Si la conociera tan bien, no estaría juzgando lo que escucha diferente de lo que alguien opina. Si la conociera tan bien. Si conociera tan bien eso que usted dice, que vive, no estaría juzgando al otro, ni señalando al otro, ni cuestionando al otro. La espiritualidad, mis apreciados amigos, es practicidad. Vamos a vivir una vida práctica, entendiendo que hay cosas que tengo que transformar y cambiar. Entendiendo que mis actos son mi responsabilidad. Entendiendo que soy, que debo ser consciente ante cada acto, ante cada pensamiento que tengo en cada instante de mi existencia. Esa es espiritualidad. Mis apreciados amigos, Dios no requiere de intermediarios. En mi concepto Dios no requiere de intermediarios. Yo creo que yo puedo tener una conexión directa con Dios. Yo no estoy diciendo ahora porque alguien puede salir de aquí y ir a usted está atacando a las iglesias. Yo no estoy atacando a las iglesias, ni las religiones. Si usted necesita ir allá, vaya. ¿Existen personas religiosas que son espirituales? Sí. No muchas, pero sí. ¿Existen personas espirituales que no son religiosas? Muchas. Si usted mira las tendencias en el mundo y busca las estadísticas, la gente está abandonando muchas de las religiones y muchas religiones porque los resultados no se dan. Porque, ahora, ¿por qué no se dan los resultados? Porque simplemente la religión o muchas personas consideran que repetir, que grabar, que recitar aquellas cosas que escucha es lo correcto. No, es vivir eso que usted recita. Eso es espiritualidad. Tal vez una persona espiritual ni conozca la Biblia, ni la haya abierto, ni conozca ninguno de sus versículos, ni absolutamente nada. Pero si vive una vida en coherencia, aceptando a los demás, amando a los demás, sirviendo a los demás, sirviéndose a sí mismo, por supuesto, que es el principio. Haciendo el bien, ayudando al que puede, haciendo cosas maravillosas. ¿Por qué necesita leerla? Va, ya aparecerá alguien que va a decir, usted está diciendo. No, yo estoy diciendo que la espiritualidad es vivir eso que el religioso predica. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, si nosotros somos conscientes de la vida que estamos teniendo, vamos a tener que hacer cambios en nuestra existencia. Y vamos a tener que ser mucho más prácticos en nuestra forma de vida. Yo puedo dar agua, pero no puedo dar sed. ¿Qué significa? Yo puedo compartir con ustedes esto, pero no puedo hacer que lo ponga en práctica para su vida, le corresponde a usted. Yo simplemente comparto aquel nivel de pensamiento que a mi vida me ha traído bienestar. Me ha traído felicidad, me ha traído paz, me ha traído armonía. Y me siento muy contento de ver la vida diferente. Me siento muy contento de entender hoy que soy un ser espiritual, que nunca voy a morir espiritualmente. Nunca voy a morir, que tendré que regresar a este planeta las veces que sean necesarias hasta que aprenda, hasta que aprenda bajo mis propias experiencias dolorosas o amorosas, lo que tengo que aprender para mi evolución. Eso a mi me parece más maravilloso que aquellas personas que piensan que cuando se muere todo el problema se acaba. Ajá, todo sigue. Todo sigue. Entonces entender que soy un ser espiritual me lleva a ser responsable. A entender que tengo que evolucionar para llegar a eso que Dios quiere para todos nosotros. Que seamos felices y que podamos aceptar o amar a los demás como a nosotros mismos. Esa es la tarea tan sencilla de decirla y tantas vidas que gastamos nosotros en desarrollar ese nivel de conciencia. Pero este es un buen momento para empezar. Este es un buen momento para iniciar. Para todos ustedes un abrazo. Un abrazo muy especial. Gracias por acompañarme. Escríbanme. Trato de contestarle a todas las personas a los que me escriben. Lo voy incluyendo en unas listas de amigos a los cuales les envío los links de todo lo que vamos haciendo y las invitaciones a todos los eventos que vamos realizando. Si quieren hacerlo, escríbanme. Yo con gusto les respondo y llegarán a su teléfono todas las invitaciones de esas cositas que vamos nosotros creando para compartir con ustedes. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Chao, chao.